Pero el estacionamiento estaba muy oscuro y mi mamá se quiera dormir en el estacionamiento. Y la verdad se siente muy raro esta nueva normalidad con cubrebocos, porque la verdad pues sí hay que cuidarnos, pero sí se siente muy extraño y se siente bien feo. Sí, es algo muy impresionante ver tanta momia. ¿Tú qué decías, mamá? Impresionó la señora que enteraron viva. Ah, sí, es que había una persona que la enterraron viva porque tenía como un problema. Yo no me atrevería a tomarme fotos con muertos. Eran de niños, ¿no? Más que nada, eran sus mamás, sus papás y hermanas. Entonces es algo que yo en realidad no haría, pero pues se respetan las tradiciones y es muy padre conocer tradiciones de otras culturas. Y bueno, pues ahorita vamos a ir o vamos directo al Cerro de Cubilete, que bueno, ahí donde está el Cerro de Cubilete está Cristo Rey. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ver allá. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ver. Y bueno, pues antes de llegar al Cerro de Cubilete, nos pasamos a comprar unas chucherías. Mi mamá se compró un elote. Mi mamá le encanta el elote, pero es de diente delgado, ¿verdad? Y su cheto. Me costó 25 pesos, está caro, ¿no? Sí, está más caro. Y esta piña. Yo nunca había comprado sinceramente una piña colada, decía yo. ¿Una piña qué, hermana? Una piña loca. Piña loca. Y me costó 80 pesos. Siento que está cara, pero vale la pena, ¿no? Mire, vean todo lo que tiene. Y nada más trae tequila. Tequila, ¿verdad? Trae tequila. Todo pura chuchería. Pero bueno, pues vamos a probar. ¿Le mordiste la piña? No. Esta trae esta mordida. ¿Cuál? Ah, no. Pobrecito, nunca te habías comido una piña. ¿Una piña loca? No. Piña sí. Pero piña loca no. Pero bueno, pues ahorita vamos a degustarnos estos manjares que nos da la vida. Y ahorita nos vemos en el cerro de Cubilete o en Cristo Rey. Ay, hermano. Y bueno, pues ya llegamos aquí al Santuario de Cristo Rey. La verdad estoy muy emocionado porque anteriormente ya había conocido a la Virgen que estaba en Puebla, ¿no? En Puebla. En Puebla. Y la verdad está muy, muy grande y muy bonita la Virgen. Así que ahorita vamos a conocer Cristo Rey. Y también creo que aquí adentro hay una Virgen, pero bueno, esa ahorita también la vamos a ver y se los voy a mostrar más adelante. ¿Qué hacen? Me está peinando. Y bueno, pues ya llegamos aquí a Cristo Rey. La verdad está muy, muy, muy padre. No sé si lo alcanzan a ver por ahí. Ahorita todavía se les voy a mostrar un poco más. Pero la verdad está bien padre. ¿Te gustó, mamá? Me encantó, sí. ¿A ti, Rubí? Está bien bonito. Se revisa en comentarios. Aunque ella no es católica. No soy católica papu y respeto religioso. Exactamente. Y yo siento que siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. Por eso nosotros acostumbramos siempre ir a, bueno, siempre que salimos, siempre acostumbramos ir a darle gracias a Dios porque llegamos bien al estado donde vayamos y también diario, ¿no? Siempre, siempre le damos gracias a Dios. Y la verdad está muy, muy padre. Yo me lo imaginaba un poco más chico, pero la verdad sí está bastante, bastante grande. Está muy, muy padre. No, yo siento que la Virgen del pueblo está más grande, ¿no? Sí. Ándale. Pero bueno, pues está fenomenal. Así que ustedes déjenmelo en los comentarios si ya conocen Cristo Rey o si no lo conocen. Pero la verdad está muy padre. Se los recomiendo bastante. Y bueno, pues ya después de admirar el bello Cristo Rey, pues aquí podemos estar en el mirador unos minutos viendo todo, todo el horizonte. Y bueno, pues después de visitar Cristo Rey, nuestro grandísimo Cristo Rey, vamos a comer ya nuestros tragados alimentos. Yo soy muy básico en la comida, yo casi no me gusta probar comida como nueva. Siempre me voy a comer a lo seguro y voy a comer chicharrón, huevo, arroz. ¿Y tú qué vas a comer? Chile relleno con papas. Y ahorita no que me hago porque es buffet. Así es que aquí encontramos un buffet que la verdad está muy padre porque también hay tortillas hechas a mano. Hay tortillas hechas a mano. Y bueno, créanme que una comida con tortillas hechas a mano se vuelve una delicia, 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 una delicia y la verdad pues vamos a comer. Así que provecho, provecho, provecho. Desafortunadamente desayunamos lo mismo calle. Conocimos el lugar en donde aparecieron las cuatro cabezas de los insurgentes, holgadas después de que los mataron. Yo entendí que existen aquí en Guanajuato más de 3500 callejones y que todos tienen nombre como por ejemplo, o sea que literalmente Guanajuato está como una ciudad abajo.